Alfonso Alfonso El Alfonso 1, 2, 3, 4 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos cabrón! ¡Cuatro en puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos cabrón! 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 de ahí salió el gallito mas nunca pensaba en lo que iba a ser cerros van a escuñar rollos para cruzar esa línea muy caliente está el terreno esos dos son quesadillas para llegar a agua preta desde el cerro del gallardo se divisa en la cuadra los amigos siempre cuidó de Aguberto allá fueron los chalilos con las que puse el ejemplo hacen filas pa' costanos pero pa' pagar ese será otro cuento en el gallardo empezó y en el sal no tuvo fama en la roca estaba el cincho su cinchón se reventó hipódromo de Hermosillón fueron varias veces en la papa el gallo voló y en la papa mi compadre Cristiano por la bela vieja y en el sal no vivo y en el sal no hay o no de la roca staat Estas de la pitaya, ahí pa' las pacas el gallo sacó Un pueblo que está en el llano, muy cerquita de Hermosillo También hizo de ir la suya, se adentra que del pueblito También allá por rayón la cuadra de Colombia se tomó un fotito Una vez cuando llovía, hasta el suelo se cayó La de Guacón que corría, ese error no perdonó Que revancha tan bonita cuando está a su casa el gallo le ganó Ahí le va compadre Javier, Omar y también Ricardo Le dice que hice en su dueño con un plateado en la mano Se despide de los tazos ya con su corrido el gallo volando El corrido del gallo El corrido del gallo